Máximo Squad, 3, 2, 1 ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Sobre! ¡Máximo Squad! Me he escapado desde Alicante Y he venido yo solita a la Máximo 2 Para ver simplemente a mi hermanito Porque tengo muchísimas ganas de verlo Y me muero de ganas por verlo Así que me tengo que colar en cualquier momento Porque si no pueden venir mis padres se me llevan a Alicante Y a la mierda el plan Así que vamos a ver quién hay aquí ¡Máximo Squad! Ya sabía yo que tú me ibas a hacer la mejor bienvenida que se puede existir Bueno, cuidado No te de con la maleta, ¿vale? Porque llego aquí y me voy a casa ¡Estás super apoteada al verme, Máximo! ¿La maleta a mí? No me importa Pero bueno, aquí agachados Porque han puesto un montón de cámaras Y no quiero que nadie sepa que estoy aquí Ya que le quiero dar una sorpresa harta Porque va a ser la mayor sorpresa de su vida Vale, voy a entrar Se ha ido Pues entró Me acabo de saltar una maldita alerta De la cámara de fuera Que alguien se está colando A ver, a ver ¿Qué cojo es? ¿Qué cojo es? Me está empezando a rayar En la casa de un montón de cámaras Justamente como aquella Simplemente para vigilar Para que no se cuela absolutamente nadie Pero es que acabo de saltar una notificación Que ha captado una persona colándose por la valla Pues aquí no aparece nadie O ha sido un fantasma O me han hackeado la cámara Una de dos Porque esto ya os digo yo Que nunca falla No he visto a ninguna persona Pero hay una maldita maleta en el suelo No entiendo nada Maximusquad Pero vamos a ver Lo que está pasando fuera Porque no me está gustando Ni un pelo Vale, a ver Espera He escuchado harto salir de la habitación Te escondido A ver Si tú no te escondes No me sirve de nada A ver Es que me da una rabia Espero no cruzarme con Ari Porque me he enterado De que ha dicho Que ella quiere que yo no vuelva nunca más Porque es su casa Es su vida Y yo Mira, me da igual Si vengo no es para estar contigo Es para estar con mi hermano ¿Me entiendes? Y en plan Y no para de criticarme Y digo Mira, ahora mismo Yo estoy hecha de mantequilla Mira, mira como me afectan tus comentarios No sé si piensas que es algo importante Pero en plan No es nada importante Pero bueno Espero no rodarme con Ari Porque si no Vamos Primero Fastiaré el plan Y seguro me desmayaré Porque de lo fea que es Vamos Mi cerebro no puede aguantar cosas tan horribles Y al final lo he estado pensando Y le voy a pedir perdón a Arata Y nos vamos a juntar Más que nunca ¿Hola? ¿Hay alguien? Nadie más ¿Cómo estás? Está aquí mi princesote Pero bueno ¿De quién es esta maldita maleta? En plan No entiendo absolutamente nada ¿De quién es esto? Y no olvides Máximusquad Suscribiros Porque me la he jugado Ahora sé yo Casi me he puesto en el aeropuerto Bueno Y por la sorpresa Que le voy a dar a Arata Que ya sabéis que últimamente está súper triste Pues te acabo la tristeza Ven, alegría Reencarnada En carne y hueso Y bueno Suscribiros Darle mucho Les activar la campanita Blog Día de las 8 y 40 Ahora española Y ya sabéis que Arte ha sacado una nueva colección de ropa navideña Súper chula Así que ir a comprarla De hecho creo que me estoy escondiendo en ropa Pero bueno No tengo ni idea Ya sabéis que está en la primera línea de descripción Y lo podéis pedir también A los Reyes Magos Vale Arte está aquí para avanzar Primero voy a ir rápidamente Por abajo Porque voy a sorprender A la primera persona que me encuentre A ver Silencio A ver Fijaros Es que no hay ni coches Ni absolutamente nada En la cámara sí que había No sé Algo raro está pasando aquí Pero bueno Amás ¿Tú has visto a alguien? Amás yo creo que no da igual O sea Lo único que quiero es comerse la madera No sé de quién es esta maleta Yo aquí no he estado Y yo no he visto absolutamente a nadie Pero esto me parece un poco raro ¡Calvo! 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 Voy, 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 voy ¡Abre! ¿Quién es? Pues soy yo tu favorito ¡Hala! ¡Pero tú no está Pero tú te habías echado O sea, te habías ido a casa ¡He vuelto! ¿Cómo que has vuelto? ¿Harta lo sabe? No le digas nada No, yo no le digo nada Porque si no te ahogaré con tu propio pelo No, 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 no digo nada De verdad ¿Vale? ¿Qué haces? Estoy flipando No, 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 no, no estoy He vuelto He vuelto Yo solo He cogido yo el avión Y yo ha vuelto solita Y aquí también No, no me han dejado Es la gracia que me he escapado Para darle una sorpresa alta Vale, pero ¿qué vas a hacer? Porque sabes que Arta tiene cámaras por ahí En la entrada Sí, pero no me ha visto, creo Esperemos que no haya saltado la visual móvil Y ahora esté mirando A ver Estará así diciendo a lo mejor Que no, Calvo, hombre Vale, vale, vale ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Que te vas a esconder o algo? ¿O una sorpresa? No tengo ni idea, la verdad Bajo de la cama La verdad, tengo que pensarlo Pero seguro que va a ser la mayor sorpresa de su vida ¿Y cuánto llevas sin ver Arta, tú? Dos semanas Es que he hecho un montón de menos Por eso quería que fuera la sorpresa Más grande de su vida Encima has venido para Navidad, eh Vuelve a casa por Navidad Claro, el mejor regalo Calvo, ¿qué debo hacer? Que no te pille Porque si te pilla ya no va a ir sorpresa Espero que aquí no haya una cámara de seguridad Y no estés intentando chivarte harto Antes de que yo le dé la sorpresa No, no, yo no me chivo Yo no me chivo De verdad que yo quiero que le des la sorpresa Porque se lo merece Ha sufrido mucho Vale, vale No sé, estoy aquí con Max Y es que estamos pensando Es que de verdad que esto es todo absolutamente raro, tío No hay prácticamente nadie en casa Y esto me parece muy extraño Y muy sospechoso Algo está pasando Menos mal que tengo aquí a mi compañero perruro Que siempre está aquí conmigo Pero creo que voy a ir a hablar con el calvo Porque es que el calvo Es como una maldita cámara de seguridad Lo capta absolutamente todo Y estoy seguro de que algo Él tiene que saber 100% Ahí viene, harta, míralo Creo que viene por ahí Escóndete ¿Escóndete? ¿De dónde me escondo? Corre, corre, métete Métete, métete Para el fondo, para el fondo ¿Dónde estaba antes? La maldición Corre, corre, corre Sí, claro que ya está No, que ya está Que el culo amateur nos salvó Va, va, va Vale, yo no digo nada Pero tú cállate Porque si me pilla que no le digo nada De que tú estás aquí No va a caer a mí la bronca Más te vale, calvo Que es que me os te tiro la silla de la cara Tú tira que no te pierdas conmigo Actúas fatal, calvo, quieto De verdad, como me pille Es que yo lo mato A ver Hola, calvo ¿Cómo estás? Más calvo que nunca, eh Más calvo que nunca Como siempre no te crece el pelo Absolutamente Ni yo, maldito milímetro El caso calvo Mira ahí Está harta Es que me he hecho tanto de menos Es que ahora mismo saltaría Y le daría un abrazo Es que lo quiero tantísimo No os lo podéis imaginar ¿Has visto algo? ¿Está pasando algo? ¿Cómo que está pasando algo? Sí, calvo Tú tienes literalmente La cabeza Que ve absolutamente todo ¿Sabes? Tienes la cabeza mágica Ah, bueno, sí La bola mágica Sí, claro A mí me parece un poco raro Las cosas que están pasando Porque yo Uno A mí de repente Me ha sonado una alerta En el móvil Que alguien se está colando por la valla ¿He visto las cámaras? Nada Cero O sea, no había nada Solamente he visto una maleta He ido a mirar la maleta Y está ahí la maleta Pero no sé quién es esa maleta Dos semanas sin verlo Han sido un infierno Mi peor pesadilla Así que tengo unas ganas De que venga ya la hora De darle la sorpresa Que alucináis Se me va a salir el corazón ¿Pero lo has visto Cómo saltaba o algo? ¿O no has visto nada? No, no he visto nada Solo has visto una maleta Y me ha saltado la notificación De que he sacado a alguien Calvo O sea, a lo mejor Simplemente han dejado ahí la maleta Y a lo mejor tiene un regalo Es un poco raro En plan, es un poco raro Que una maleta A no ser que lleve una bomba Tengo miedo de que me pille Porque va a ser la mejor sorpresa De su vida Y no creo que la fastidie Entonces No sé qué hacer Estoy súper nerviosa Yo no sé nada De verdad Sí, sí No sé por qué A ver Es que estoy un poco rayado ¿Sabes? Por absolutamente toda la situación De lo que está pasando Tú tranquilo Que no pasa nada Que de verdad Que yo no he visto nada Un por cien Y ya te digo yo Que aquí no hay nadie ¿Tienes algo? ¿Me dices cosas? Sí, sí Yo sí lo veo Te lo prometo Que... Que... Perfecto, ¿vale? Que sí, sí Venga, Calvo Chao, chao La verdad es que es un poco Piradón, piradón, piradón Ya se está yendo harta Ya se ha ido Gracias, Calvo Calvo, muchas gracias Calvo, muchísimas gracias Calvo, muchísimas gracias ¿Cómo está ahí? De verdad que has estado Pues lleva a girar la cara ahí Y te ve Yo me voy Cuidado, Jarte está ahí Bájate Casi me ves Es que me están dando unas ganas De decirle ¡Praaa! Que flipas Pero no puedo, tío Quiero que sea lo más especial del mundo Y la sorpresa más grande en este canal Así que tengo que aguantar No sé, algo raro Me está sonando aquí Creo que me voy a ir a la gaming Y a espiar otra vez las cámaras O no sé qué hacer Porque... No, voy a poner literalmente música Y voy a estar vigilando tranquilamente Así que me voy a la gaming Le he comprado esto de vídeo al máximo Chulísimo De... No sé si es de plato O sea, pero Mirad qué bonito es Es como un troceo Así, súper mono Escribirlo en persona Después de tanto tiempo ¿Qué pasa, Alberto? Me están metiendo la gama en la boca Un poco más y vamos Que la noche contigo Que... ¡Alberto, para allá! He pesado, tío Por el rato, tío ¿Qué quieres, tío? ¡Alberto! Yo vas a tener problemas, ¿eh? Vas a tener serios problemas, ¿eh, Alberto? Alberto, cuidado Que como yo ahora mismo gire la cámara Y te filtre la cara Vas a tener problemas Y tú no vas a querer problemas conmigo, ¿eh? Alberto, déjame trabajar Porque lo necesito, tío El cacho me está llevando Alberto, ya, tío Estoy en una llamada muy importante Que son las cosas que realmente se trata Y... ¿Qué quieres? Estoy en una llamada importante, chero No me hagas cabrear Es que no sé si la que la sorpresa ahora Tengo muchísimo raro de darle... Tanto... Pero claro... Quiero que sea la mayor sorpresa del mundo Así que seguimos picándole un poco Y ya está Todo... Todo se puede negociar Sí Sí, sí, sí A ver, al final es un poco caro Pero bueno Que al final... Que no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Sí No, que si... Sí, sí, lo que yo le decía Que ahora sí No sé si daría sorpresa ya Porque claro Si se la doy al final Va a ser como... Súper especial Va a ser en plan ¡Bum! Si se la doy ahora Va a ser en plan ¡Bum! Quiero que sea... ¡Aberto! Alberto Te lo reitero Estoy viendo una llamada muy importante No quiero ponerme nervioso Porque ya sabes todo Que me está afectando un montón Por favor Voy a llamar ahora también a mi padre Pero necesito por favor Que me dejes Porque estoy hablando Sobre el transporte De Alicante a Barcelona De Martina Que llevo una semana y media Peleándome todos los días con mi padre Por favor, te lo pido No me molestes Sí, disculpa Sí Alberto Te lo juro Es la última vez Tío Son dos cosas importantes para mí Mami está demostrando Que si de verdad le importa Y le quiero volver a la persona Y diré Bueno, me da pena muchísimo Da igual Pero Arta Está esforzando Se está poniendo super mono conmigo Bueno, le voy a devolver los cascos Y Máximo Squad Hoy es día 26 de diciembre Y vamos a abrir el Máximo De Alicante Quedan muy, pero que muy pocos días ya ¿Eh? ¿Qué hicimos? ¿Qué eran? Eh, cinco días Que asquerosidad Por favor No quiero que acabe diciembre ¡Qué más, mijo! Y no olvides Máximo Squad Que el día 30 O sea, se va acercando Simplemente quedan cuatro malditos días Para el día 30 Vamos a ver si en cinco días Mágicamente Llegamos a los 3,6 millones de suscriptores Que pusimos la meta A ver Está bastante, pero bastante complicado No lo voy a mentir Pero no pasa absolutamente nada Así que Vamos a parar A ver si podemos llegar A los 3,550,000 suscriptores Y obtendríamos justamente Este regalo ¿Y cuántos likes en este video harí? Una meta buena ¿40,000? ¿Firmas 40,000? No ¿Firmas 40,000? ¿Qué firmas? ¿50,000? 45,000 ¡45,000 adjudicado! ¡Perfecto! En el caso de Susuad No olviden suscribiros al canal Que es totalmente gratis Absolutamente todos los días Hay video diarios sin fallar Ni un maldito Solo día de este año Ni del año pasado Y vamos a seguir Dándole caña Bloqueando absolutamente Todos los días Activa la alarma A las 8 y 39 Para llegar a los primeros Porque si ya es Los primeros Que os da más Mi corazón Efectivamente Un pedazo de corazón Ya sabéis Máximos Susuad Suscribiros Totalmente gratis Todos los días No os podéis aborrer Ni un maldito día Entretenimiento Diario Espectacular Y no olvidéis Arta moda Y la nueva colección La tenéis a la primera línea De la descripción La podéis pedir También para la carta De los reyes magos A ver si quieren Para los reyes O también podéis ir A la primera línea De la descripción Para comprarlo Directamente vosotros Son envíos El día 31 de diciembre A las 11 de la noche Hora española Vamos a estar en directo En mi canal de youtube Celebrando las campanadas O sea pasando Del 2022 Al 2023 Junto a vosotros Estaremos absolutamente Toda la máxima squad Comiendo las uvas Con vosotros Absolutamente todo Así que Activa la alarma A las 11 de la noche Hora española El día 31 de diciembre Para pasar del 2022 Al 2023 Junto con nosotros Por lo cual Día 26 Vamos a por ti Vale mirad Ahí está Guillermo Vale Vale Hola Martina ¿Dónde estabas? Espera aquí Martina ¿Dónde estabas? Pues Alicante ¿Y por qué no me has dicho nada? Me tenías preocupado Ya Pues es que me he colado He vuelto aquí Y le voy a dar la mayor sorpresa De su vida Harta 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 flipa Está súper rayado No habrá cámaras por aquí ¿no? Pues sí que hay Pero ahora no está en la habitación Así que Ya me voy a esconder bien ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? No sé Le voy a dar la mayor sorpresa De su vida por Navidad Ya que soy el mejor regalo Que podría existir Eh Te podría envolver Así de regalo Y haces ¡Buuu! Oye Pues no es mala idea Oye pues no es mala idea O coge una caja enorme Encerrarte Envolverte Y cuando esté ¡Sorpresa! Oye pues lo del regalo No es mala idea Porque como hoy es día 26 Harta para abrir El maxi galonario del viento Día 26 Pues yo me voy a esconder Dentro del regalo 26 Y le voy a dar la mejor sorpresa De su vida Pues eso es una idea mía Como si fuera idea tuya ¡Oh! Eh Ahora sí que me he chillado Ahora sí que me he chillado Perdón, perdón Pues choca ¡Perdón! ¡Choca! Ahora soy yo el que lo esquiva ¡Toma! ¡Toma! Pero ahora tienes que decir Kille Tú me puedes a poder ayudar A envolverme de regalo Kille Tú me vas a poder ayudar A envolverme de regalo Porque eres el chico más guapo De la Maximo House Porque eres el chico más feo De la Maximo House ¿El chico qué? Más guapo Ah Y más fuerte Bueno Eso es verdad Pero ya está Yo te voy a ayudar ¡Vale! ¡Dios mío! ¡Me encanta cómo está quedando la habitación! ¡Está súper pegado en el gráfico! Con papá noel Con el cartel este Además Está muy al final ¡Me encanta! ¡Esta Maximo Squad! ¡Que esta nos vendió papá noel ayer! A mí no me envió nada Bueno, básicamente Maximo Squad El listo, eh Ayer la verdad es que Ari se puso a El listo de la navidad Que trajo a todo el mundo lo que pedía Y a mí que pedí solo unos simples No me los trajo Sí, bueno, pues básicamente Ari Bueno Ayer ya sabéis que se puso a llorar El becario pidió unas cuantas Por no hablar de diez Seis Y se las han traído todas Y yo que pedí unos simples ¿No me los traes? Venga, va a seguir Bueno Maximo Squad El caso es que papá noel A mí me trajo justamente esto Que es básicamente el trono de los libros El rey de los bandidos Los libros el caso Lo tenéis también en la primera línea de la descripción El maldito libro O la librería más cercana Seguimos siendo top número uno En Amazon Arta, amigos Ustedes saben que va a ser el máximo Ahora flipa con Arta A todo color O sea, el libro Está a todo, 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 todo Al menos trajo algo Todo, todo, todo color O sea, los dibujos son espectaculares Por lo cual ya sabéis Maximo Squad Son libros muy, pero que muy divertidos Pero bueno No nos vamos a despedir del tema Y vamos a abrir el regalo Número 26 Y este día no es como los demás Vale, creo que me acabo de cargar el regalo Nadie se ha quedado, está diciendo ¿Qué es lo que se está pasando aquí? ¿Sabéis? Papasote, papasote, papasote Guada, qué guapada es esta Y un poco más si lo rompes, tío Sí, la verdad es que sí Mira, esto básicamente funciona con este botón Que justamente si lo pulso y si lo tengo mantenido Justamente pues empieza como a girar absolutamente todo esto Empieza el trencito, súper guay Es espectacular A mí me gusta mucho, pero que mucho, 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 mucho Pues voy a esconderme en el regalo 26 Corre, 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 corre Así que yo creo que esto lo voy a poner justamente por aquí Aquí con el mini cascanueces Aquí también justamente con el mini muñeco de nieve Que también lo voy a dejar justamente por aquí Y yo creo que ha quedado súper, pero que súper espectacular El 26 ya lo ha abierto El 26 lo ha abierto No está Y a ver, no creo que yo aquí quepa Tranquila, siempre hay soluciones en la vida Estamos en la máximo caos Y tenemos de todo Así que tranquila, confía en mí Yo solo te digo Tienes que cerrar los ojos Ciérralos No mires, si no, no te ayudo No Y yo como soy un genio Pues te voy a ayudar Mirad Maximum Squad Con lo cual Ari Yo ahora mismo me voy a mi habitación gaming A estar tranquilo, tranquilo, tranquilo Porque la verdad es que las cosas que están pasando Hoy son muy, muy, muy raras Vale, mirad lo que tengo Es una caja que podría caber hasta yo aquí dentro Así que nada, lo que vamos a hacer es meter a Martinita aquí dentro Y quedarte a flip Porque es que va a rutinar porque está súper triste Y antes de nada pues ya sabéis que tenéis que dejar un pedazo de like Para más vídeos como estos Y que podamos abrir todos los regalos que quedan Que quiera brillante a 30 Que se enorme No quiero nada Pero suscribiros porfa que nos haréis un peor que me he jugado la vida cogiendo un avión Así me gusta Y sigue con los ojos cerrados Ojos cerrados Aquí Cuidado, escalón, escalón, escalón Si estamos en el parking, no hay escaleras dentro del parking Vale, yo que sé, pero os he dicho escalón Vale, tú cierra los ojos, ponte recta y no te estreses Y tenemos el nuevo regalo de la Máximo House Vale, creo que literal este va a ser el regalo que más le va a gustar a Arta O ese que no sé lo que es que es otro Yo no tengo precio Ahora, bueno, ahora sí, puedes abrir un poco los ojos, eh Porque va a ser lo mismo Vale, Martina, vamos a hacer una cosa Ahora voy a buscar a Arta Y le voy a decir que nos acaba de llegar este pedazo de regalo que nos ha enviado un suscriptor Va a alucinar, y más Vamos a verlo bien sin que nos suspeche ¡Sin miedo! ¡Confías en mí! ¡No, no, no, no! ¡Confías en mí! Pues nada, ahora sí que sí Vamos a buscar a Arta Y a ver su reacción Vale, pues Arta está aquí dentro, así que ¡Arta! ¿Qué? ¿Se puede? ¡Entra, entra! Ahí Va, eh, un segundo Ah, ahora te amo Sí, 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 ahora, ahora ya más ¿Qué quieres, tío? ¡Bro! Vamos a abrir el regalo Pero que ya ha abierto ¿Qué dices? ¿El del maxi calendario? Que ya ha abierto, tío, déjame Que no se ha abierto el día de... ¡Bro! Que te estoy hablando Que no se ha abierto el día 26 Que no Que sí Que te digo que no Que acabo de subir hace un minuto Sí, vale, vamos, vamos Ha desaparecido el regalo Que el... Escúchame que Acabo de estar con el Alberto hace tres minutos Abriendo el maldito regalo, tío Escúchame Hace tres minutos Y yo voy a bajar hace un minuto Así que yo gano Se ha teletransportado el regalo O sea Que es el regalo del maxi calendario Pero otro del que has abierto ¿Qué dices de otro? Solamente hay uno por día Ay, de verdad Aquí ha venido un suscriptor Y me dice Toma, maxi calendario para hoy Vale, pues como veis Mirad donde estoy Estoy dentro de un regalo Y creo que es una de las experiencias más chulas que he vivido Porque pensar No veo a mi hermano desde hace dos semanas Para algunos será muy poco Dos semanas Pero para mí Nunca he pasado tantos tiempos En ver a mi hermano En plan Sí, pero No era lo mismo ¿Sabes? ¿Cómo te va a dar un suscriptor una caca? No, no Un suscriptor me ha caído a dar un regalo Así Así Pero literal más grande que yo Casi, casi ¿Cómo haces? ¿Cómo un suscriptor más grande? No, que lo he grabado Que lo he grabado Que da igual Luego te lo enseño Sube al caco ¿Qué? Mira, hazme caso Vos arriba Subes Ven la caja Si quieres lo abres o no lo abres Porque saber que es eso Y luego te enseño el clip Te digo una cosa Estás loco a la vez Que no estoy loco a la vez ¡Tú me acabas de decirlo! Pero que pueden ser mis cosas Que me encantan los regalos Quiero olvidar ese regalo ¿Qué me encanta los regalos? Porque no me digas Que el regalo del día 26 Se acaba de tener transportado Mágicamente Y que abrimos suscriptor Súper mega ultra random Con una caja gigante Más grande que tú Y... Para que lo enseñemos en el vídeo por las entendidas muy bien vamos a ver el regalo que no puedes utilizar el móvil también subiendo las escaleras de pavilla que no hay ningún tipo de rama veamos estoy estos últimos meses hemos tenido una conexión flipante hermanos han pasado muchas cosas pero lo sigo queriendo tanto pero tanto tanto ahora sí que ya iba a buscar a mi bra y bueno me toca quedarme aquí quietecita y pero esto es verdad mirad mirad está como súper mal envuelto para comparar cómo está envuelto este regalo justamente todos los nuestros que están súper mega ultra perfectamente todos se muestran mirad o sea se nota que ahora envuelto a otra persona gracias a la maldita máximo squad porque son los mejores son los malditos profesionales pero bueno literal que el niño me ha traído el regalo era así iba por el regalo sí ese niño es el mejor niño de la historia bueno el caso vamos a ver ayúdame vamos 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 vale preparado eh y ya se ve que es eh está nervioso estoy aquí metido ya súper emocionada máximo squad tres dos vamos 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 ahora que ahora que había un regalazo no había un regalazo y encima te la iba a traer que te lo he dicho soy yo soy yo pero reacciona que soy yo si no yo la verdad que también me he quedado así bro Martina volvió soy yo estás contento ahora eh estás contento ya el día 31 estamos todos para la máxima campanada Martina pero ya estás aquí me he escapado por estar contigo por estar contigo ah pues si no quieres estar conmigo ya no me voy corto conmigo Martina pero que haces en una maldita caja ya haces en una maldita caja Martina que haces en una maldita caja Martina que haces en una maldita caja Martina te estás rogada la cabeza claro quería que fuera la mayor sorpresa de tu vida osea te has metido en una maldita caja Martina en serio si en serio los papas saben que estás aquí nooo si si claro ya no lo saben es la bronca que nos puede caer da igual like y nosotras en el momento partida bueno yo creo que es hora de cortar justamente el blog por aquí porque literalmente habéis visto en mi reaccion estoy flipando estoy totalmente en shock asi que nada Maximos 4 vamos a dejar el video justamente por aquí darle un pedazo a la que suscríbete te voy a preguntar todo porque en el aeropuerto casi me secuestran ¿Aeropuerto? hombre claro no he venido andando cortamos el video ya chau 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 chau